Música Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Agradecemos la presencia a todos los miembros de la Academia, a los expresidentes y a todos los amigos que se encuentran aquí reunidos esta noche. Les pedimos apagar sus celulares y mantenerse en sus lugares hasta que termine la sesión. Iniciamos nuestra sesión con la lectura de la relatoría de la sesión anterior, a cargo del arquitecto Ricardo Padilla Silva, a quien le cedo la palabra. Gracias, buenas noches. La sesión del 4 de octubre fueron invitados a una mesa redonda el ingeniero Manuel Barahona, el arquitecto Guillermo Cortés Melo, el arquitecto Enrique Avaroa, la doctora Celia Arredondo, la licenciada Norma Dame, el arquitecto Juan Luis Talamantes, y como moderador y comentarista estuvo Juan Ignacio Barragán. El título de la mesa redonda fue Riesgos Hidrológicos, Prospectivas y Propuestas para la Ciudad de Monterrey. Inicia la mesa redonda Juan Ignacio Barragán diciendo Algo está pasando, por alguna razón, todos los cálculos y previsiones de los fenómenos naturales se está comportando de una forma diferente a los previstos. Este es un tema que nos debe de ocupar para el futuro de las ciudades en general y la nuestra en particular. El cambio climático es una realidad que puede tener consecuencias y resultados sorprendentes y o catastróficos de dimensiones nunca antes pensadas. Continúa Guillermo Cortés Melo. Iniciando con una panorámica de medidas económicas y presupuestales que se estimaron para remediar los daños de las recientes lluvias torrenciales provocadas por el Euroarcan Alex, enlista los elementos y montos que forman parte de las materias de reconstrucción que en general son vivienda 102 millones, salud 51 millones, la parte educativa 106 millones y va enumerando la parte urbana, carreteras, estatales, hidráulico, medioambiental, hidráulico federal, educativo federal y carretero federal. En total son 17 mil millones de pesos para la reconstrucción. Lo más afectado y evidente, nos dice Cortés Melo, fue la movilidad en el área metropolitana de Monterrey, pero también en el Estado, especialmente en los cruces o en las líneas paralelas a ríos y arroyos. Otros puntos son también la fragilidad del equipamiento comunitario, como el deportivo y recreativo, en nuestra ciudad y también la vivienda inadecuadamente puesta y dispuesta. Asimismo, la falta de forestación para contener el torrente por desmontes en las laderas que afectaron la obra pública, etc. La fragilidad del trabajo urbano y de la obra pública es más que evidente, en muchos frentes y en muchos sectores. Continúa Norma Adame hablando de San Pedro y dice, se destapó con las lluvias del Álex todo lo que estaba oculto, no a la vista, en el Valle de San Agustín, en San Pedro. Muchas contradicciones, decisiones equivocadas, soberbia de vecinos y mediocridad de constructores que no ven o no quieren ver la realidad técnica de las cañadas y los arroyos. Y la estrategia de solución es la construcción de represas a lo largo del Arroyo San Agustín para aligerar su velocidad. La gente no respeta y construye sobre el arroyo pretendiendo ingenuamente desviar el cauce o inductando con pasos de dimensiones ridículas el agua. Se tiene como resultado el entorpecimiento de los flujos, particularmente en las colonias como Querenzas y alrededor del sector del Colegio Inglés. El ingeniero Barahona nos aborda el tema de las calles devastadas en la falda norte del Cerro de las Mitras, en la calle específica de Pedro de Alvarado. Y la forma de acercamiento del ingeniero a la problemática que se presentó ahí es estricta y rigurosamente técnica con el aporte de una gran cantidad de datos numéricos. Nos habla de la cañada que tiene 1.800 metros de desarrollo lineal, 875 metros de desnivel. El trazo de la calle es de continuación exacta de una línea de cauce antigua. La calle está encima de ella. La calle tiene un peligroso 19% dependiente. No había una idea clara de la magnitud de lo que podía suceder. Además de la gran cantidad de agua en el Alex, duró mucho tiempo la precipitación. Se llegó, según una estimación técnica, a 51 metros cúbicos por segundo bajando por la calle. El flujo a alta velocidad, por definición, se torna turbulento y en forma de torrente y es acompañado por remolinos y cavitaciones, fenómenos que producen golpeteo y succión que ninguna carpeta asfáltica ni su base ni su subbase soportaría. Sele Redondo, por otra parte, nos presenta lo que viene a ser un ejercicio académico en ciertas colonias populares que están localizadas en las riberas de ríos y de arroyos o cañadas. Es parte de una materia llamada clínica empresarial. El sector socioeconómico de estos asentamientos es de vivienda irregular, que siempre tienden a estar en lugares peligrosos, en sitios de riesgo, porque son justamente estos terrenos los que no están ocupados por sus urbanos o desarrollo inmobiliario. Estos asentamientos irregulares o en las zonas prohibidas tienen los nombres del Obispo, Lucio Blanco, Los Pinos, Cañada de Santa Elena, en el municipio de San Pedro. La estrategia que nos explica Celia es hacer la zona más segura, pero no sólo en términos hidráulicos, sino en términos sociales y humanos, contemplando los equipamientos tales como espacios para la salud, la educación, la recreación. La estrategia es dejar libre el paso de aguas abajo, respetar su lugar original, reubicando la vivienda más arriba. Y la colonia de Lucio Blanco, en particular, tiene un potencial de tener un espacio recreativo de gran extensión. Y todo está enmarcado en un sentido de sustentabilidad medioambiental que le agradecemos. Enrique Abará, por otra parte, explica que le solicitaron un estudio del río de la Silla. Este río une a 40 colonias y enlaza a seis parques metropolitanos. Hay zonas muy difíciles y con riesgo como el realito. El cauce en su máxima capacidad se sube peligrosamente una buena parte del barrio. Nos comenta que iniciaron con estudios hidráulicos con periodos de retorno de 100 años en las áreas inundables de su cauce. Pero la CNA respondió que se tenía que trabajar con una visión de mil años. Con este escenario, puesto en marcha, hay partes en donde se cubren zonas urbanizadas completas. Con el periodo de retorno de mil años se llegan a cálculos hasta de 600 metros cúbicos por segundo en el río de la Silla de gasto de agua. Pero lo más sorprendente que nos explica es que el Alex llegó hasta 559 metros cúbicos por segundo, casi cercano a los 600, que es el récord o la visión histórica de mil años. Nos dice que no todo son malas noticias, es un área preciosa que podemos rescatar. Además, se hizo un levantamiento de todas las áreas socavadas que se pueden remediar si se tratan las áreas con buenos sistemas constructivos, que ese es el otro gran tema de la destrucción, los mediocres procedimientos constructivos de muchos cauces y taludes que fueron destruidos. La estrategia sería entonces hacer pequeños estanques para ir deteniendo un poco la velocidad del agua y la reconstrucción de equipamiento cerca de las colonias, el control de la erosión y pastos de variedades apropiadas. Pero lo más importante es que se tiene que respetar las zonas inundables hasta donde lo marcan los cálculos de la ingeniería hidráulica. José Luis Talamantes, por otra parte, nos comenta que con los eventos de precipitaciones pluviales recientes se presenta un panorama de crisis y desastre. Tenemos que ir más allá de los tiempos electorales, comenta, para pasar a una planificación seria de largo plazo. Nos dice, pienso que la metrópoli tiene que retomar el camino que ha caracterizado a los regiomontanos. Los gobiernos no pueden o no quieren resolver el dilema que tenemos frente a nuestros ojos, quizá por la complejidad y el alto costo que trasciende sus periodos de gobierno o electorales. Por otra parte, comenta el atlas de riesgo del área metropolitana. Es una muy buena herramienta, pero le falta delivitar con más detalle sus cuencas, especialmente las que integran la zona del área metropolitana de Monterrey y sus áreas periféricas que determinan la región periférica centro. Falta también la interacción a detalle de las cuencas y los municipios que las componen y falta determinar la interrelación de los riesgos geológicos, riesgos hidrometeorológicos y los antropogénicos, especialmente los factores del desarrollo urbano y su vialidad. Cortés Melo concluye en la mesa, El área metropolitana es un conjunto inseparable. Escindirlo en sus fronteras políticas municipales es grave e inadecuado. Estamos destruyendo así, pedacito por pedacito, la ciudad. Cualquier proyecto de gran escala de Monterrey tiene atribuciones estatales porque compete a varios municipios simultáneamente. El área metropolitana de Monterrey, en sus arroyos y causas, necesita la participación activa del ciudadano vecino y la regulación también de la poca visión de los grandes depredadores del suelo de las ciudades que son los desarrolladores irresponsables y las grandes constructoras, algunas de poca visión. El ingeniero Barahona concluye, en el caso de la cañada que mencioné, los datos por estudiar debemos de comprender la naturaleza de las cañadas, arroyos y ríos en su superficie y debajo de su superficie, que es un cuerpo subterráneo lleno de agua. La naturaleza nos acaba de dar una gran cachetada, no nos preparamos suficientemente para recibir su fuerza, no terminamos de entender lo que nos dice, todo está regido por la economía de corto plazo, no fácilmente previsible de enfrentar. Para finalizar, recordaremos la frase de José Luis Talamantes que dijo, como una posible realidad que se cierna sobre nuestra ciudad, de no acometer con voluntad e intensidad nuestros problemas urbanos, de ríos y arroyos y cañadas, seguiremos siendo, nos dice, una ciudad grandota, pero de tercera categoría. Como preguntas se tuvieron ya para concluir, ¿por qué nunca le ponen el recurso económico a las obras de ingeniería pluvial suficientemente? ¿Por qué parece que es tan difícil que se cumplan las normas? ¿Por qué no se siguen? Y si hay permiso, ¿por qué se dieron en esos sitios? ¿Y por qué se permite resolver el problema de los pluviales a través de arroyos de calles por simple gravedad? ¿Por qué se hacen las autorizaciones en Calvildo sin estar preparados ni intelectualmente, ni con conocimientos técnicos? Estas últimas preguntas, las pregunta con valentía un ciudadano participante que se define a sí mismo como un damnificado de tres meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hacer una arquitectura contemporánea que responda al entorno, al clima y a las tendencias económicas, y a la vez sea reflejo de la cultura regiomontana del Monterrey del siglo XXI, y trabajar con un concepto claro en la mente, la permanencia, explorar ideas novedosas, formas y materiales, para continuar así con la búsqueda constante de diseñar una arquitectura que sea de vanguardia, en donde la expresión plástica es igual de prioritaria que la funcionalidad o el costo de la obra. Es también importante que, más allá de satisfacer al cliente, el arquitecto contemporáneo debe tener capacidad de síntesis, de elementos para que su obra tenga un valor agregado, estético, aporte nuevas ideas en términos de originalidad y logre hacer con ello un negocio. Esta es la filosofía de trabajo de nuestro invitado de esta noche, el arquitecto Gilberto L. Rodríguez, quien nos presentará sus proyectos más recientes. Los comentarios de la conferencia estarán a cargo del doctor Víctor Márquez Cravioto, doctor y arquitecto, director del nuevo centro, Roberto Garzazada, de la Universidad de Monterrey, aquí en Monterrey. Le pido ahora al arquitecto Héctor Domínguez del Peral, secretario de este capítulo, presente la semblanza de nuestro invitado de esta noche. Gilberto L. Rodríguez, formación académica. Es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, con acreditación en urbanismo en 1989, y obtiene maestría en arquitectura y diseño urbano por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Su preparación académica, además, incluye estudios en mercadotecnia, imagen, administración y bienes raíces, entre otros, realizados en instituciones educativas en México, Estados Unidos y Europa. Es académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Como profesionista independiente, ha estado de 1994 al 2010, entre 1991 y 94, fue responsable del área de proyectos y socio de arte tectónico. Entre 1990 y 91, estuvo en arquitectos, Alfredo Arribas, arquitectos asociados. En la docencia, desde 2003 al 2004, profesor de proyectos en el Instituto Tecnológico de Monterrey. En el 2000-2001, lo mismo, profesor de proyectos en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y entre el 97 y el 98, profesor de proyectos urbanos en la Universidad de Monterrey. Reconocimientos profesionales y premios recientes. Nada más recientes. 2009, Cali primer premio en la categoría de remodelación por urbana en la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, en la quinceava Bienal de Arquitectura de Nuevo León. En el 2007, segundo lugar en la edición internacional en la categoría habitacional en el premio de obra CEMEX por la obra Torre Miravalle. En el 2007 también, primer premio categoría vivienda multifamiliar en la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, en la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, también por la obra Torre Miravalle. En el 2005, Cali primer premio categoría vivienda unifamiliar en la Bienal de Arquitectura de Nuevo León por la obra Casa en Palmillas. En el 2005 también, primer premio en la categoría diseño de interiores, en la misma Bienal de Arquitectura de Nuevo León por la obra Departamento Varela. En el 2003, primer premio en categoría vivienda unifamiliar, también organizado por la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, por la obra Casa en Palo Blanco. En el 2003 también, primer premio categoría vivienda multifamiliar, en la misma Bienal, por la obra Calzada 301. Y también, primer lugar en la categoría construcción habitacional, pero ahora de la Cámara, como primer premio de la Cámara Nacional de la Industria del Acero por la Casa Palo Blanco. Gilberto, ¿podrías pasar? Y nuestro comentarista también. En un momento. Buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, y específicamente a la arquitecta Julieta Cantú, al arquitecto Ricardo Padilla, y al arquitecto Héctor Domínguez por esta invitación. Realmente la arquitecta Julieta ya dijo todo lo que iba a decir, pero bueno, voy a tratar de hacer una breve introducción a mi trabajo, antes de entrar en materia. Yo tengo 21 años en la profesión y puedo decir que he sido privilegiado de tener todo este tiempo trabajando siempre haciendo arquitectura contemporánea. Yo tuve la suerte de tener un primer proyecto muy joven, que fue una gran oportunidad, una casa, la Casa Elizondo, y que es la única que me voy a permitir mostrar de mi primera etapa de trabajo. Y desde ahí, afortunadamente, todo el trabajo, todos los proyectos, todos los clientes que se han acercado, nos han siempre dado la oportunidad de hacer arquitectura contemporánea. Yo tengo o tuve desde mis inicios algunas influencias claves muy importantes, y ahora voy a entrar en eso, en las imágenes, pero sí quisiera mencionar que Enrique de la Mora, quien hizo la Basílica de la Purísima, el Tec de Monterrey, fue una de mis principales influencias. Luis Barragán me tocó, por una cuestión de, del tiempo en el que yo estudié, su muerte fue en 1988, yo me gradué en 1989, justo antes de su muerte había habido esta gran exposición en el Museo Tamayo en México. Entonces, se generó esta parafernalia alrededor del trabajo de Luis Barragán, y yo siempre traté de ser muy respetuoso, y solamente realmente tomar de su trabajo lo que yo veía, a nivel conceptual, en algunas cosas también formal, pero siempre decidí mantenerme alejado del tema del color, que era el tema más obvio, que fue, por cierto, que hasta cierto punto trivializado en todo el país. Otros arquitectos que para mí son un claro ejemplo, de que se puede hacer arquitectura de enorme calidad, con un costo bastante moderado, son Álvaro Siza, Alberto Campo Baeza, y bueno, un poco a partir de todos ellos, yo inicio con este primer proyecto, no sé si podemos empezar con la presentación. ¿Aquí es? ¿Esta es? Ah, ya, perdóname. ¿Seca? Bueno, yo siempre empiezo, cuando me invitan a dar una charla, empiezo contando esta historia, es el por qué soy arquitecto. Este señor que está aquí es el arquitecto Enrique de la Mora. A mí me tocó, tuve la suerte de conocer al arquitecto de la Mora, siendo niño, debido a que era un amigo de la familia, tuve la oportunidad de vivir en una casa hecha por él. Cuando yo tenía nueve años, me cambié a una casa, o sea, de los siete a los nueve años, me tocó vivir el proceso de construir esta casa nueva, que hicieron mis padres, y vivir toda mi infancia y mi juventud en una casa moderna, muy atípica para Monterrey en la época, una casa blanca llena de luz. Bueno, quien no conozca la obra de la Mora, aquí solamente presento rápidamente algunas imágenes. A mí me tocó de niño, mi abuelo fue quien invitó a Enrique de la Mora a hacer este proyecto en los años finales de los 30, principios de los 40. Entonces, a raíz de esto, muchos años después, mis padres, pues le pidieron al arquitecto de la Mora a hacer esta casa, y para mí, pues este fue mi primer acercamiento a la arquitectura, desde niño, yo escuchaba la historia de esta iglesia, que mi abuelo había participado en reunir los fondos, y había invitado al arquitecto de México, y que había ganado un premio nacional de arquitectura. Entonces, para mí este fue mi primer acercamiento, pues alrededor de los siete, ocho años, y poco después me tocó vivir en esta casa, años más adelante me tocaría, por supuesto, estudiar en estas aulas, estas son las aulas uno, la primera construida en el TEC, este es el proyecto de Seguros Monterrey en la Ciudad de México, y aquí vemos, bueno, el arquitecto, el pelón de la Mora, como todo el mundo lo conoce, en sus proyectos, pues realmente muy audaces, no muy osados, en donde todo era posible, yo siento que era una época donde los edificios no tenían que ser caros para ser extraordinarios, y muy interesantes, y sobre todo muy audaces, y poco tiempo después, esto también en Seguros Monterrey, poco tiempo después, empieza esta etapa de colaboración del arquitecto Enrique de la Mora, del pelón de la Mora, con quien para mí, pues fue uno de los, probablemente de los diez mejores ingenieros estructuristas del mundo en el siglo XX, que fue Félix Candela, arquitecto español, nacido en Madrid, refugiado por la guerra en México, y quien desarrolló gran parte, quien desarrolló gran parte de su labor profesional en nuestro país. Esta iglesia, la cual tuve la oportunidad de volver a visitar hace muy poco tiempo, es San José Obrero, aquí en Monterrey, muy escondida por ahí, por donde está Ilsa, si no me equivoco, bueno, sigue siendo una iglesia muy interesante, aquí está en construcción. Entonces, este fue mi acercamiento a la arquitectura. Desde la infancia, el último proyecto que hicieron juntos de la Mora y Candela, es la Basílica de Guadalupe, pero en Madrid, España, que es este proyecto. Entonces, desde ahí siempre me integró mucho la profesión, y esta es la casa en la que me tocó crecer, que era una casa blanca, moderna, claramente moderna, sencilla, de líneas muy puras, y sobre todo una casa con ciertos valores que después creo que se reflejan muy claramente en lo que yo hago, que es el aprovechar las vistas, la buena orientación, la temporalidad, el uso de materiales naturales que le den a la arquitectura la posibilidad o la cualidad de permanecer en el tiempo. Y de aquí paso directamente a lo que fue mi primera casa, que es la Casa Elizondo. Este proyecto data de 1991, el proyecto, y la terminación de la obra de 1993, realmente fue en 1990 cuando empecé a trabajar en este proyecto, o sea que prácticamente tiene ya 20 años. Bueno, realmente para ser yo casi un recién egresado, fue una oportunidad de oro, tuve una hectárea de terreno, unos clientes que si bien en un inicio tenían algunas ideas de arquitectura norestense y regional y un poco historicista, poco a poco fuimos comulgando en las ideas de hacer una casa claramente contemporánea. Y este fue el resultado, una casa que tenía un predio muy amplio, con unas vistas espectaculares a la montaña, con un cerro de la corona que empezaba a ser urbanizado, y que prácticamente empezaba a ser como una amenaza a la privacidad, mientras que por el otro lado la montaña acababa de ser declarada parque nacional. Entonces eso nos marcó la pauta muy clara de cómo debería de ser el esquema de esta casa. En cuanto a la arquitectura, pues tratamos de que fuera una casa claramente moderna, contemporánea, pero al mismo tiempo con materiales naturales que tuviera la posibilidad de envejecer dignamente. Y con algunas referencias, por qué no decirlo, a Luis Barragán, que en esa época para mí era una influencia muy grande, pero también a Enrique de la Mora en lo conceptual, en la esencia de la modernidad, del interés por las vistas, de la limpieza visual, etcétera. Esta es una de las vistas que tiene la casa, prácticamente todas las áreas principales de la casa tienen la vista privilegiada del Parque Nacional de Chipín, que si se fijan incluso aquí hay algunos predios que acababan de ser desmontados para construirse y afortunadamente fueron detenidos y todo esto se declaró parque nacional. Algunos detalles, pues ahora sí que por petición de los clientes que le dieran un carácter un poco más del norte, más del campo, etcétera, pero siempre dentro de una arquitectura que en mi opinión era bastante congruente con lo que yo creía y lo que yo pensaba. Ocho años después, tiempo en el que trabajé mucho aquí en Monterrey, pero también que tuve la oportunidad de estar en el extranjero haciendo una maestría por dos años, yo estuve en la Universidad de Harvard y tuve la suerte de tener maestros como Rafael Moneo, como Enric Miralles, como Francisco Mangado y para mí, yo siento que para mí fue así como el soltarme sobre todo en la geometría, ¿no? yo venía de hacer casas muy ortogonales, muy rígidas y siento que este fue el primer proyecto donde tuve la oportunidad de empezar a experimentar con otro tipo de geometrías. Y entonces aquí el cliente me pide una segunda etapa para su casa, que básicamente es un pabellón para fiestas, donde realmente por la topografía del terreno la arquitectura se prestaba más como para ser enterrada, para perderse, para integrarse con el paisaje y decidimos generar esta terraza, enterrar el edificio, generar esta terraza y romper completamente con la geometría, pero al mismo tiempo ligarnos a la casa original por medio de la paleta de materiales. Si se fijan, bueno, aquí literalmente la arquitectura se funde con el paisaje, Tuvimos que incrustar esta parte del edificio en la roca y tratamos de repetir al pie de la letra la paleta de materiales utilizada en la casa original, que fue básicamente mármol travertino nacional, maderas de encino naturales, aluminios y aplanados blancos. Aquí empezamos a trabajar un poco con madera al exterior, en este caso pues todavía no había la oferta en el mercado que hay hoy en día, entonces aquí trabajamos con pino, con pino tratado. Y bueno, aquí creo que en este par de fotos queda muy claro el por qué la arquitectura no necesita, en mi opinión. Venimos de escuchar a Legorreta toda su teoría del color, la cual respeto y admiro sinceramente, pero al mismo tiempo yo encuentro en el color blanco y creo que hay muchos arquitectos a lo largo del tiempo desde Le Corbusier en los 20's y después los New York Five en los 60's y 70's y más recientemente Campo Baeza y Ferratel y tantos arquitectos que han abrazado la arquitectura monocromática y yo siento que es porque lo que surge de ahí es que se enaltezcan los colores de la naturaleza muchos de los materiales que usamos los arquitectos tienen color y esos materiales permanecen en el tiempo y sobre todo siento que en este bueno, creo que en esta imagen es muy claro cómo la arquitectura en vez de competir con los colores de la naturaleza permite que estos colores se enaltezcan las montañas los mármoles las rocas las arcillas hasta los cielos entonces en mi primera etapa de trabajo casi siempre hicimos arquitectura monocromática también tengo que decir que en esta etapa de nuestro trabajo nuestro cliente si bien esta es una casa pues realmente grande y de buen presupuesto muchos de los primeros proyectos que hicimos tenían una condicionante económica en la cual no era precisamente viable forrar una casa de limestone o forrar una casa de un material costoso entonces apostamos por en esta época a una arquitectura pues que buscara la máxima estética al más bajo costo poco a poco fuimos experimentando con nuevos materiales este es un edificio de departamentos también de hace más de 10 años calzada 301 donde empezamos a explorar canteras en fachadas precolados y sobre todo un poco más conceptos formales de ligereza de techos flotados de louvers de madera canteras etcétera y bueno los grandes ventanales siempre buscando las vistas en este caso de calzada del valle y de la montaña de la Sierra Madre algunos detalles de alucinamiento el interior del departamento muestra y de aquí salto ya a proyectos más recientes esta es la casa del TEC dice ahí 2006 pero realmente se abrió en el 2007 aquí ya tuvimos la oportunidad de trabajar con un presupuesto un poco más generoso la verdad es que tuvimos un terreno muy difícil muy difícil porque teníamos muy poco frente teníamos una forma muy caprichosa pero también tuvimos la gran fortuna de contar con el terreno más grande de este complejo de este clúster pues tuvimos un terreno de 1200 metros cuando el terreno típicamente es de 800 metros cuadrados tuvimos un terreno 50% más grande aunque con estos picos que dificultaban un poco el sembrado del proyecto sin embargo cuando yo estuve ahí pues vi que teníamos la posibilidad teníamos en potencia una gran visual que era la de la Sierra Madre perdón la de la Sierra de las Mitras y entonces eso fue lo que dictó que la casa se alineara con este eje y buscáramos esta visual aquí la casa bueno de su lado más sobrio más sencillo es una casa blanca muy monocromática solamente con estos detalles de piedra volcánica con este luber metálico que nos da esta piel moderna que nos deja ver un poco durante la noche pero nos da mucha privacidad durante el día aquí se ve durante el día este luber cuerpo de agua materiales todos nacionales la piedra bola los mármoles la piedra volcánica y la casa por el reverso es muy diferente es una casa con un gran volumen negro con una doble altura muy espectacular que busca precisamente estas vistas las vistas del Cerro de las Mitras aquí trabajamos con el arquitecto Adolfo Sabiñón quien se encargó de los interiores y entre ambos bueno buscamos suavizar la escala del espacio con estos plafones curvos etcétera realmente creo que esta fue una de las primeras casas en tiempos recientes que el TEC volvió hacia la arquitectura contemporánea después de estar casi 100% inclinado hacia una arquitectura más tradicional entonces pues tratamos de hacer una casa que fuera muy sobria que cumpliera con el principal objetivo del TEC que es la venta de boletos pero afortunadamente fue muy bien recibida se vendieron todos los boletos los 350 mil creo que son cuatro días antes del sorteo ya no había boletos y a partir de ahí ya empezaron a confiar más en la arquitectura moderna y en el mercado que realmente está pidiendo arquitectura moderna y ahora pues creo que cuando menos el 50% de los proyectos son de arquitectura contemporánea bueno este es el proyecto más grande construido que hemos hecho en la oficina este es Torre Miravalle es un proyecto que está terminado hace aproximadamente cuatro años probablemente es 2006 que está terminado y está probablemente lo conozcan está en la zona de San Jerónimo es un predio de 8 mil metros que realmente cuando lo fui a ver me quedé asombrado de la oportunidad urbana que había ahí era realmente un oasis este terreno donde había pues si no me equivoco era la casa de la familia de los abuelos de Mauricio Fernández la familia Fernández y tenía un jardín pues que había sido cuidado por una familia durante medio siglo entonces este ahora puedo volver un poco al esquema básicamente son cuatro departamentos por planta buscando las vistas en todas las áreas principales teníamos departamentos de dos recámaras que podían convertirse en tres con grandes ventanales todos ellos el área de servicios pues un poco más recluida pero también con ventilaciones hacia el norte y hacia el sur una sección tenemos tenemos 27 niveles en la torre norte 25 en la torre sur este cuerpo de circulaciones verticales y un gran sótano de 200 cajones pero bueno esta foto es la que les quería mostrar cuando fui a conocer el terreno realmente me asombró la densidad que tenía y lo vimos como una gran oportunidad de salvar de salvar toda esta vegetación por lo mismo tratamos de concentrar toda la construcción en un solo punto que era donde estaba la casa original y logramos logramos mucho obviamente murieron algunos árboles en el proceso pero logramos rescatar casi todo todo este jardín frontal se rescató todo el jardín posterior se rescató intentamos rescatar esta especie de pabellón que tenía la casa original pero estaba en muy mal estado estructural pero lo reconstruimos prácticamente en el mismo espacio y la alberca fue simplemente recubierta y reutilizada este es el fotomontaje sobre la misma foto y bueno ya son fotos de la torre terminada la torre fue recubierta con dos tipos de prefabricados dos tonos en gris en blanco y esta piel metálica este luber que nos cubre todo el el cuerpo de circulaciones verticales de elevadores servicios escaleras de emergencia etcétera aquí se ven otros colores pero realmente es el efecto del sol el atardecer realmente son blancos y los jardines ¿no? esta es una foto que se como se ve la torre desde la alberca logramos rescatar gran parte de la arborización esta es una foto desde la avenida San Jerónimo desde el hotel Holiday Inn si no me equivoco que está allá a un lado o Marriott no creo que es el Holiday Inn y bueno aquí se ve aquí se ve un poco cómo se logró rescatar toda esta vegetación obviamente en planta baja se utilizaron dobles alturas tratando de integrar toda esta vegetación al acceso tratamos de hacer unos lobbies muy dignos de muy buen nivel sin que fueran departamentos realmente de lujo de hecho fueron departamentos muy accesibles y creo que fue un negocio inmobiliario muy bien planeado que fue exitoso para todos para los usuarios para los inversionistas para los constructores etcétera el área de el área pública de alberca tuvimos la oportunidad de también hacer la habilitación de áreas comunes la terraza penthouse y bueno esta es la vista nocturna de la torre y la vista urbana este proyecto es otro proyecto inmobiliario muy diferente es un proyecto de 15 casas para venta donde se nos solicitaron tres prototipos casas de 350 a 400 metros cuadrados con diferentes fachadas y básicamente estamos precisamente en el arroyo que mencionaba ahorita el arquitecto Ricardo estamos muy cerquita de ese arroyo lo cual obviamente también brinda una gran oportunidad paisajística este es el arroyo San Agustín nosotros aquí colindamos este predio aquí hay un área municipal muy amplia que colinda a su vez con este arroyo entonces todo es una enorme arboleda y las casas a partir de aquí son en dos hileras son 15 casas hacia la parte alta estos son los primeros tres prototipos algunos interiores esta es la casa muestra mueblada este proyecto nos lo solicitó el año antepasado Altos Hornos de México a petición del gobernador de Coahuila se quería rehabilitar un museo que se llama el Museo Coahuila Texas no sé si alguien lo conozca en Monclova y que es un edificio pues yo diría que equivalente a lo que para nosotros es el Obispado es el único edificio histórico valioso realmente siglo XVII o siglo XVIII si no me equivoco que existe en la ciudad de hecho hay hay historia no recuerdo a quien fusilaron aquí pero creo que al Dama o alguno de los héroes de la independencia este en este lugar y fue utilizado como fuerte y fue hospital y fue esto y fue el otro y recientemente bueno recientemente en los ochentas se rehabilitó pero se rehabilitó realmente muy mal se rehabilitó creando en Monclova imagínense nada más una pirámide cristal cerrando el patio a imagen y semejanza del Museo de Lour entonces pues simplemente y ni siquiera tiene aire acondicionado el espacio entonces el edificio está prácticamente pues no abandonado pero definitivamente la gente no lo utiliza porque climáticamente es imposible esta es una imagen de cómo está actualmente el edificio y nuestra propuesta básicamente fue crear una nueva cubierta que fuera analizada y nos ayudó mucho el arquitecto Carlos Miranda hicimos un un estudio de eficiencia energética y de trayectoria solar y demás donde buscábamos con esta cubierta metálica con estos tragaluces que estaban analizados para generar algo de sol solamente en los meses de noviembre a febrero y solamente luz natural en el resto del año entonces este proyecto está en stand by pero bueno básicamente quisimos ser muy respetuosos de la arquitectura generamos esta intervención en la parte alta como un nuevo coronamiento a base de cristal que de noche se convertía como en una linterna pero que realmente son estos tragaluces que capturan la luz y sobre todo impiden la entrada del sol y bueno recientemente hemos hecho varias casas voy a mostrar tres las tres últimas esta fue en la montaña en el área de Palmillas y es una casa que realmente no es tan grande tiene un terreno de alrededor de 700 800 metros pero realmente fuimos muy afortunados por la vegetación que tenía el predio específicamente teníamos aquí un encino que tranquilamente debe tener entre 10 y 12 metros de copa entonces decidimos de que de inicio la casa tenía que seguir ese encino y proteger este pequeño bosque que se generaba en esta zona y por supuesto tuvo que haber un sacrificio de dos o tres árboles por aquí pero tratamos de adaptar el proyecto y por eso esta forma un poco caprichosa tratamos de adaptar el proyecto al máximo al entorno existente entonces bueno este es el gran árbol que teníamos en el acceso para el cual decidimos generar este cuerpo de agua que uno puede acceder sobre estas piezas de mármol que flotan sobre el agua y tener esta experiencia de sentir este enorme árbol que casi casi tiene el diámetro del lote mismo y tratamos de rendirle homenaje con este acceso y crear una puerta que fuera también interesante tratamos de hacer ahí como una composición de acero madera y mármol como una especie de casi de composición abstracta a la izquierda tenemos el área social básicamente una caja de cristal teóricamente aquí debería de haber un poco de paisajismo que se ha venido posponiendo pero para fines de mi fotografía qué bueno que no está pero no en términos de privacidad tiene que haber aquí algo que aún no se ha hecho pero se tiene que hacer otra vez en este proyecto utilizamos piedra volcánica nacional algunos otros detalles el cuerpo de agua el árbol el acceso el área social aquí se ve el contenedor metálico realmente este contenedor está sobre unas vigas está como flotando es muy poca agua la que hay ahí porque no quisimos correr ningún riesgo con el árbol en términos de su raíz entonces su tierra está totalmente pues virgen no sufre de ningún tipo de se me fue la palabra bueno no está compactado de ninguna manera al revés tratamos de que tuviera la tierra muy floja antes de poner esto y está muy bien drenado o sea que el árbol cuenta con el además de que las raíces bueno deben de estar en todo el terreno prácticamente tratamos de ser muy cuidadosos de que la construcción lo fuera a dañar el vestíbulo aquí también utilizamos materiales nacionales en este caso es un mármol santo tomás lila y habrá quien pueda decir bueno aquí estás en la en la parte alta de la montaña el frío bueno sí pero estamos solamente en el área social de poco uso que cuando hay un evento pues los clientes esto se discutió con ellos y los clientes estuvieron de acuerdo que el día que iban a ver un evento ellos querían que su casa luciera que sus árboles se sintieran etcétera entonces tenemos toda la otra mitad de la casa que es pues de ventanas un poco más moderadas obviamente dobles que se abren mientras que esta zona prácticamente es ventanería que está a hueso y que busca privilegiar la estética sobre la funcionalidad solamente en este espacio la chimenea con la vista del bosque pequeño bosque interno el estíbulo y luego la otra vista que es la vista desde la sala hacia la calle este es el árbol en cuestión esta es la calle y este ya es el terreno del vecino las chimeneas del exterior una oficina que aprovechamos ahí un espacio que había que rellenar y decidimos hacer una pequeña oficina para el dueño el bosque que logramos rescatar ¿verdad? donde básicamente lo dejamos natural es un espacio realmente no es no es recreativo es un espacio visual contemplativo y aquí bueno el juego de escaleras que tenemos desde el área familiar y desde el comedor para subir a la azotea y tener todas las vistas hacia la ciudad y hacia la montaña por un lado y la escalera que desciende hacia el área de la recámara principal con su terraza privada y su jardín privado en la parte posterior del terreno también pensando mucho en el asunto del agua en dos casas que hemos construido en palmillas hemos cuidado generar una especie de puentes tratar de que la arquitectura sea como muy permeable que nunca una corriente de agua pueda ser un problema y por el contrario que si el cauce como sucedió precisamente en el fraccionamiento este de Querenzas que rompió todas las reglas y entró y se llevó todo bueno pues aquí tratamos de dejar que la casa en caso de que tuviéramos una bajada importante de aguas la casa fuera muy permeable hacia los lotes inferiores detalle de la escalera y bueno aquí muy cerquita de donde estamos recientemente hicimos este proyecto de reciclaje urbano que es el edificio urbana para quien no lo conozca este era el edificio de seguros Monterrey que data de 1957 del arquitecto Ricardo Guajardo un edificio muy bonito yo creo que de los mejores en cuanto a arquitectura contemporánea en la ciudad y además arquitectura contemporánea de mediados del siglo quiero decir y además un edificio que estaba pues en general en buen estado al menos en sus en sus fachadas entonces fue un proyecto de relativamente bajo costo de bajo presupuesto o moderado presupuesto porque si tuvimos que reconstruir todo el interior absolutamente todo se limpiaron todos los muros todos los plafones se desnudó la estructura completa y optamos precisamente por dejar un poco de ese sabor ahora lo vamos a ver dejando las losas originales de los años 50 de concreto expuesto entonces básicamente se nos pedía tener tantos pequeños módulos obviamente siempre se hablaba del clásico loft que es una palabra pues ya está un poco trillada pero haciendo investigación de realmente qué es un loft pues un loft es un espacio habitacional construido en un edificio reciclado y en el caso de Nueva York que fueron donde empezaron los loft realmente eran edificios industriales edificios industriales que se reciclaban como edificios habitacionales en este caso un edificio de oficinas que se recicló como edificio habitacional entonces hicimos unidades muy pequeñas de 45 metros cuadrados la menor pero todas con ventilación natural todas con luz natural y logramos 130 departamentos en renta claro estos son los más pequeños estos son un poco más grandes y tenemos penthouses hasta de 160 metros se tuvo que reconfigurar los elevadores bueno hubo pero sin embargo la piel y toda la estructura exterior por cuestiones de costo también se tenía que conservar cuando fuimos a ver el proyecto este fue pues un tesoro ahí que me encontré en el sótano del edificio que lo tenía ahí un señor que tenía como 40 años trabajando en el edificio que incluso conoció a mi abuelo que ahí trabajó hace muchos años y me topé con esta que es una perspectiva original del arquitecto Bajardo ahí la tenían y pues me pareció muy interesante me pareció que era en su momento un edificio realmente de vanguardia de super vanguardia y que siento que en algunas cosas como son estos marcos y demás sigue siendo muy vigente y muy actual pero sobre todo me pareció y me quito el sombrero por lo bien pensado que está en términos de aprovechamiento o más bien dicho en términos bioclimáticos del manejo del sol el oriente y el poniente están totalmente ciegos el sur tiene un remitimiento con unos parasoles como de un metro veinte un metro treinta y el norte es la única cara que está francamente abierta a la luz natural entonces obviamente el edificio funciona muy bien y parte de la premisa era conservarlo sin irnos por el camino fácil de empezar a abrir ventanas para no batallar en los orientes y ponientes entonces este es el edificio como estaba como lo encontramos si se fijan pues realmente caótico toda la parte baja del edificio pues el mal estado en general obviamente parte de la reconstrucción fue todas las ventanerías absolutamente todas las ventanerías se cambiaron y pues así es como quedó tuvimos la oportunidad de crecer porque la estructura resultó estar sobrada en capacidad de carga entonces se diseñaron tres pisos adicionales de estructura ligera estructura tipo duroc que nos permitieron generar áreas comunes en esa zona con doble altura tenemos ahí un lounge un gimnasio y los penthouses del edificio en total logramos 130 unidades habitacionales hay dos pisos muy grandes aquí que creo que todavía no están terminados que en algún momento se decidía que iban a ser oficinas y luego que no que departamentos creo que siguen sin estar terminados los pisos tres y cuatro pero a partir del quinto ya están terminados y en buena medida habitados ahora como novedad estamos viendo la posibilidad de crear un puente por todo este tema de la inseguridad que estamos viviendo estamos hablando de crear un puente peatonal que conecte el sexto piso del edificio de estacionamiento que está enfrente a través de otro edificio antiguo que se llama Nacional y darle un acceso seguro a esos dos edificios a través de este puente lo cual me parece muy interesante este es el área del lobby ya entrando un poco en los interiores este proyecto y algunos otros los he diseñado con el apoyo aquí de mi esposa Barbara Lobeira que es diseñador de interiores y bueno este fue uno de ellos hicimos este departamento muestra y aquí se ve cómo quisimos dejar un testimonio del tiempo un testigo aquí de la época de construcción de este edificio y siento que de alguna manera le da el sabor de un verdadero loft y no de un producto inmobiliario diminuto que simplemente se bautiza con ese nombre es un espacio realmente muy pequeño pero creo que para una persona o para una pareja está muy muy bien las vistas de la ciudad y el área común este es el lounge en el piso 17 si no me equivoco con doble altura otra vista de la la terraza aquí está el condominio acero bueno es otra casa también relativamente reciente la terminamos el año pasado esta casa está en la zona de San Agustín Campestre y bueno tuvimos aquí un cliente realmente como pocos en el sentido de que antes de terminar la casa ya tenía todos los muebles y es algo que normalmente no me toca que termines una casa y ya estén los cuadros colgados y el cliente los tenga todos ahí esperando para entrar normalmente uno tiene que llevar los muebles propios para poder tomar unas fotos y aquí fue todo lo contrario fue un cliente que a todo dijo que sí todas las ideas para adelante entonces es una casa donde pudimos experimentar un poco por primera vez con concretos aparentes en este caso trabajamos con concreto aparente gris con maderas de intemperie en fachadas aquí trabajamos con cumarus inclusive cumarus domados esta casa no la construimos nosotros pero quedó realmente muy bien en fin elementos de acero que en este caso pues era un elemento solamente como para definir un espacio ni siquiera un espacio que te cubría realmente de las inclemencias del tiempo pero fue un cliente muy muy receptivo y muy abierto a todo lo que propusimos esta casa tiene son dos lotes tiene si no me equivoco mil seiscientos metros eran dos lotes de ochocientos metros cuadrados y aunque las vistas no eran espectaculares realmente se prestaba por por la altura del predio se prestaba para hacer un jardín hacia el frente y crear una alberca de estas infinitas hacia la ciudad prácticamente todo el terreno asciende como veintitantos metros entonces casi todo lo que estamos viendo aquí está enterrado esta sala está enterrada y solamente en esta parte alta salimos a un jardín posterior es el acceso hoja de plata algunas maderas ahí exóticas en el baño de visitas camprines de madera todo este mobiliario es el que les digo que ya estaba listo para entrar al día siguiente de que le entregaron la casa lo mismo que toda la jardinería y bueno pues fue una casa realmente donde pudimos explorar y básicamente aplicar todo lo que quisimos en materiales y quedamos muy satisfechos con con el resultado bueno esta casa la casa BC es yo creo que la casa más grande que hemos hecho es una casa de mil doscientos mil trescientos metros cuadrados en un terreno como de cuatro mil y también con unos clientes aquí la casa todavía no está mueblada pero definitivamente fue una casa donde nos permitieron prácticamente hacer todo y además hubo un buen presupuesto para lograrlo empezando por este que es un proyecto de paisaje que hicimos con una firma de Dallas que es Mesa es una el terreno está en una en un predio perdón el predio está en la zona de Joya del Venado entonces tenemos otra vez una cercanía privilegiada al al parque nacional de Chipinque de hecho cruzando aquí la calle prácticamente se encuentra la primera casa que hice que fue la casa Elizondo que ya hoy en día ya no existe como tal ya fue remodelada y ya no es contemporánea pero bueno básicamente la la situación es la misma tenemos unas vistas increíbles al sur que tratamos de explotar al máximo todo este es el área en dos pisos el área social y el área de habitaciones el área de servicios el área de cocheras el área de alberca y bueno lo que llamamos aquí palapa o pabellón y bueno un gran área de juegos y todo un proyecto paisajístico tuvimos que generar esta gran rampa debido a que el acceso por la parte que hubiera sido quizá la más natural la más cercana estaba fuera del control de vigilancia que está por aquí entonces eso nos forzó a generar todo un recorrido para entrar por atrás subir hasta explanada y poder estacionar los coches y bueno en este proyecto nos arriesgamos un poco también a explorar nuevos materiales y empezamos a trabajar con concreto blanco concreto blanco aparente les puedo decir que fue fue muy tortuoso el proceso aprendimos mucho es difícil pero al final creo que el resultado valió la pena en este proyecto también trabajamos con una con un despacho de ingeniería estructural de la ciudad de México que es Colinas y de Buen que nos permitieron realmente lograr cosas que no sé si aquí en Monterrey hubiéramos tenido arquitectos que se hubieran atrevido a hacer todo esto básicamente la estructura es una estructura híbrida de concreto y acero aquí logramos por ejemplo bueno tenemos un claro de casi 30 metros desde el primer apoyo hasta el último apoyo de esta viga obviamente aquí tenemos un apoyo oculto en Cantilíber que nos corta el claro pero aquí tenemos un claro de 16 metros en la cochera y pues eso se logró no haciendo la cochera convencional o la loza convencional de concreto sino explorando otras opciones haciendo esta cubierta por ejemplo le hicimos metálica muy ligera la recubrimos con paneles solares y el acabado por abajo pues nos hace pensar que es concreto porque es un aplanado gran parte de la casa está forrada con granito granito flameado y bueno es una casa realmente muy bien vestida en el sentido de sus acabados tanto en el exterior como en el interior lo que no es granito es concreto blanco o concreto gris y casi no tenemos aplanados y estructuralmente también es una casa pues atrevida es una casa que tiene volados de 4, 5, 6 metros en distintas áreas que visualmente pesa mucho aunque obviamente tratamos de que físicamente no pesara tanto pero visualmente estos volúmenes son muy masivos y son muy pesados pero al mismo tiempo logramos estos efectos de ligereza volándolos y descansando visualmente sobre vigas que realmente no los podrían cargar como es esta entonces tiene algunos trucos estructurales que hacen pues interesante los efectos visuales aquí se ve como está este volumen este lenguaje de contenedores pues tiene esta pieza principal quizá donde se ve claramente las recámaras con las vistas abiertas a la montaña y por acá ahora vamos a ver nuestra biblioteca y por acá vamos a ver ahora el área social aquí se va develando el área social la biblioteca y aquí ya claramente se ve pues el esquema de la casa todos estos cuerpos todos estos elementos perdón son los que estamos tratando de privilegiar con estas vistas que son la biblioteca la sala el comedor y las recámaras principales al sur y con una cercanía increíble a la montaña un detalle del interior trabajamos todo con madera de nogal natural yo realmente como por ahí comenté hace poco creo mucho en los materiales naturales en su capacidad de permanecer en el tiempo incluso me parece que si una madera la puedes dejar en su tono natural cuanto mejor verdad porque también las tonalidades de las maderas van y vienen pero un nogal natural siempre va a ser un nogal natural y creo que eso hace que la casa tenga la oportunidad de permanecer dignamente en el tiempo entonces aquí tenemos pues materiales como el concreto blanco este cielo falso que finalmente por cuestiones acústicas se forró de lino pero bueno es un material también muy sobrio este elemento que nos divide de mármol arabescato con luz interior y una piedra gris muy clarito italiana que se llama pietra serena que ahora vamos a ver y bueno aquí se ve la vista aquí apenas se alcanza a ver un poco de la vista que tenemos pero prácticamente todo lo que se puede ver en esta zona es verde es montaje este es el espacio realmente es un espacio muy espectacular que sin embargo es un espacio solamente de transición es un espacio por el cual uno llega de la cochera y va a la cocina o va a las recámaras o va al sótano o va a la sala realmente es un espacio meramente de paso pero donde pudimos jugar con estos detalles de luz verdad este el análisis de estos de estos tragaluces también estuvo estudiado y nos nos apoyó también ahí el arquitecto Miranda y nos para mi sorpresa nos sugirió que no los orientáramos como tradicionalmente lo hacemos al norte sino que lo hiciéramos al sur que era más el beneficio de entrada de calor que íbamos a tener en esa zona en invierno que lo que íbamos a tener de problema en verano entonces básicamente aquí ya solamente entran unos hilos de luz porque estamos precisamente ahí en el cambio de temporada y obviamente en verano de primavera a otoño no entran el menor rayo de luz solamente en invierno entra un poco una escalera pues que buscamos que fuera muy escultórica de acero cristal madera que además no toca el vidrio digo perdón no toca el muro sino que está autoportada autosoportada algunas vistas nocturnas en la casa con la montaña logramos rescatar algunos encinos muy bonitos muy viejos inclusive tuvimos que mover algunos y exitosamente por suerte y después esos encinos viejos regionales los complementamos en la medida de lo posible con vegetación nativa más encinos de la zona y bueno algunas otras variedades siempre nativas o muy bien adaptadas a la zona la alberca aquí se ve esta transparencia que tenemos lo que iba a ser originalmente un simple louver tratamos de hacer una intervención ahí un poco más más juguetona más artística en el espacio que nos divide las cocheras del área de fiestas el área de alberca y eventualmente el área de fiestas este es el área del pabellón de Opalapa algunas vistas hacia la montaña aquí tomamos las fotos justo cuando estaba terminando el invierno yo creo que fue el primer día que terminó el frío entonces todavía la montaña tenía unos colores muy muy bonitos aunque nuestro jardín realmente estaba muy triste porque lo acabamos de sembrar y bueno esta es la imagen de de este detalle que les comentaba de herrería entre la cochera y los jardines también aquí tuvimos un cliente muy abierto a todo el tema de sustentabilidad afortunadamente nos permitió trabajar con techos verdes nos permitió reciclar aguas para riego tratar aguas grises para riego capturar aguas pluviales paneles solares para el uso de toda la el calentamiento de alberca y de iluminación de jardines calentadores de agua de la casa solares en fin fue realmente una súper oportunidad de hacer un pequeño statement sustentable y bueno ha funcionado todo muy bien es una vista de la casa total en el paisaje aquí se ve como nuestro pasto apenas está empezando a resucitar y bueno los proyectos más recientes este es el proyecto de torres magma o magma towers como se está promocionando comercialmente este es un complejo que va a estar en Valle Oriente de aproximadamente 200 departamentos 200 departamentos en venta y dos plantas realmente no recuerdo el metraje pero dos plantas de centro comercial tres otras en estacionamiento dándonos un total un proyecto de casi 40 mil metros de construcción con dos torres de aproximadamente 21 y 25 pisos de altura bueno es una planta típica de la torre traemos varios departamentos distintos metrajes la verdad ha cambiado mucho en el transcurso del proyecto hemos tenido muchas versiones y todavía siguen cambiando pero bueno es muy similar a esto traemos básicamente cuatro o cinco o seis plantas dependiendo del tipo traemos una gran variedad de diferentes productos pero bueno la premisa fue que todas tuvieran su vista hacia la parte sur hacia acá hacia el o sea todos los departamentos tienen de alguna manera vista hacia la Sierra Madre bueno aquí se basamos la escala del edificio estos son los edificios de altos que están atrás que son casi casi la mitad de la altura realmente es un edificio de una escala bastante grande es una planta de conjunto básicamente del área del lobby es el lobby de las dos torres aquí no se pueden leer las torres pero básicamente es esta zona una torre esta es la otra comparten esta zona de alberca y entretenimiento en una hay un área de salón de eventos en otra hay gimnasio probablemente se vaya a instalar un spa por ahí tenemos un lounge ahí social en fin es un área común en dos lobbies compartida y de alguna manera vinculada por esta área exterior que bueno pensamos que está muy completa para las 200 viviendas que va a haber ahí alguna imagen bueno este es un proyecto donde tenemos esta geometría así como faceteada bueno está recubierta de granito el mismo granito de la casa que acabo de mostrar y bueno aquí se ve los locales en las primeras dos plantas y como ya la terraza del alberque de los lobbies de las torres pues ya está en una relación con el con el entorno pues bastante privado es un montaje sobre Valle Oriente en su estado actual un pequeño jardín lineal aquí nos está ayudando también la arquitecta Claudia Arari en toda la parte de paisaje y diseño de áreas exteriores y el diseñador interior del sector de la ciudad de México está haciendo los interiores de la torre de los departamentos un par de vistas también nocturnas y bueno esto es una insinuación de lo que pueden ser los espacios comunes esto es la posibilidad de un lounge aunque finalmente el proyecto va a cambiar un poco bueno este es un concurso que hicimos hace un par de años que no lo ganamos pero creo que tampoco se construyó que eran 300 viviendas en la zona allá por dinastía nos solicitaban tres torres de distintas alturas y buscar las vistas y demás trabajando en esta gran cañada que teníamos entonces era un proyecto realmente difícil porque tenía una gran densidad teníamos que resolver la manera en la que las torres no se entorpecieran las vistas unas a otras y resolver estos 300 departamentos más no sé cuántos miles de metros de locales y de oficinas en un predio que realmente solo te permitía construir en la orilla porque el resto realmente era una cañada tratábamos también de darle una pues hacer una intervención lo más paisajística posible y ser obviamente muy cuidadosos con el tema del agua tenemos departamentos en las tres torres departamentos en el basamento que tenían obviamente una puesta hacia toda esta zona verde que iba a haber en este pequeño lago artificial y por el otro lado estos cuerpos que son estos pues eran la cara comercial hacia la calle hacia la avenida con comercio en sus primeras plantas y oficinas en las siguientes también traíamos ahí una propuesta de meter vegetación en toda el área de equipos para que el edificio o los áreas acondicionados y todo esto respiraran pero que al mismo tiempo nos permitieran tener una cara un poco más amable que el clásico Luber que se acaba poniendo muchas veces como verán bueno aquí la composición pues buscaba ser muy libre no eran plantas típicas iban cambiando de repente teníamos departamentos de doble altura de repente teníamos ventanas diferentes en cada piso pero bueno aquí nos quedamos en este nivel más o menos conceptual y bueno ya casi para terminar esta es la Torre Ocampo este es el proyecto que ahora ya todos conocen lo llamábamos Ocampo por cuestiones ahí de confidencialidad que hasta hace muy poco dejaron de de ser así es la Torre Santander que seguramente por ahí han visto en el periódico en el centro que independientemente de quien la haga me da mucho gusto que hay un proyecto de esta magnitud que se haga en el centro de la ciudad y que detone toda esa zona que pues realmente ha estado cada vez más abandonada yo creo que Urbania fue un muy buen ejemplo una muy buena apuesta a que se puede hacer se pueden hacer cosas importantes en el centro pero creo que este proyecto que con los arquitectos que trabajamos pues andábamos pensando que iba a costar cerca de los 100 millones de dólares 90 millones de dólares pues te da gusto que alguien esté dispuesto a poner esa cantidad de dinero en el centro de Monterrey este proyecto lo hicimos en colaboración y por invitación de una firma de Nueva York que se llama FXFoul realmente yo no los conocía es una firma pues que hace proyectos institucionales muy grandes para universidades bibliotecas edificios y oficinas de pronto abrieron una oficina en Dubái y en dos patadas tenían 50 arquitectos en Dubái en Nueva York son 100 y nos invitaron a hacer este proyecto juntos fue una experiencia fantástica que duró más o menos un mes fue realmente una experiencia muy intensa y logramos esto entre ambas firmas todas las imágenes las producimos aquí en Monterrey algunas en la oficina otras fuera de la oficina ellos produjeron la maqueta y aunque ellos fueron ahí la voz cantante en el tema de diseño nosotros fuimos apoyando también el desarrollo del mismo y creo que llegamos a un proyecto muy interesante desgraciadamente es el problema de los concursos fuimos hasta Madrid todos los invitados a este proyecto y al final no ganó nadie por dedazos se lo dieron a César Peli y bueno lo bueno es que se va a hacer peor hubiera sido que no se hubiera hecho entonces aquí también invitamos a la arquitecta Claudia Arari a intervenir en el paisaje y parte de la apuesta de este proyecto era a que las fachadas fueran verdes o sea que a la distancia tú leyeras una fachada llena de vegetación llena de vegetación e incluso llena de color entonces estábamos apostando por bugambilias las fachadas iban a aprovechar este sol tan intenso que tenemos en Monterrey entonces no solo íbamos a ver verde sino íbamos a ver a lo mejor rosa o blanco o el color que se eligiera en fachada teníamos varios requisitos había que hacer un estacionamiento para el público otro estacionamiento para la sede regional de Santander que a su vez tenía que tener sus propias oficinas que iban a hacer este bloque y luego ya todo esto era un edificio especulativo para renta bueno un edificio enorme 40 pisos de altura teníamos algunas terrazas ¿verdad? donde por ejemplo los comedores te pedían que los generaras en distintas terrazas entonces teníamos este espacio por ejemplo corresponde a esta terraza todo este techo y luego tenemos otro espacio ya en las alturas en el piso 40 donde también sales y tienes estas protecciones del viento y obviamente por seguridad que te permiten tener este recorrido para en un momento dado tener cocteles o tener eventos ya sea del banco o externos la maqueta ahí se ve muy tenue pero ahí se ve toda la vegetación en las fachadas norte, oriente y poniente ahí bueno el core ¿verdad? de los elevadores que la idea era pintarlo del color de la empresa y pues ahí una imagen para que se den una idea de la escala de lo que va a quedar en el centro que seguramente va a seguir siendo de la misma dimensión ¿no? de 40 pisos muy rápidamente bueno la nueva casa del TEC que estamos haciendo es el único proyecto residencial que voy a presentar en proyecto muy rapidito una casa de 600 metros como lo son todas aquí sí tenemos una situación más difícil en términos de vistas estamos medio encajonados con un lote más rectangular pero bueno afortunadamente nos permitieron seguir con una propuesta contemporánea más o menos fresca y creo que está muy receptivo y esto al final todos sabemos que el TEC no deja de ser una pues una influencia en la sociedad muy fuerte entonces yo creo que si quienes estamos ahí de alguna manera tratamos de utilizar este sorteo como para mandarle un mensaje a la sociedad yo creo que es para beneficio de todos ¿no? en este caso bueno estamos manejando un lenguaje también así un poco como de contenedores pero estamos pensando en trabajar en piedra una piedra natural todavía no sabemos cuál pero con mucho acero volúmenes flotados etcétera y ya muy rapidito dos proyectos que fueron concursos recientes este fue en Valle Poniente eran estos estas torres este proyecto no lo ganamos pero bueno es interesante porque esto ya se va a empezar a detonar muy pronto aquí era una también un edificio de usos mixtos con departamentos perdón con comercio en plantas bajas una calle peatonal en medio de ambos y bueno departamentos pequeños medianos y penthouses en lo alto esta es la calle peatonal la vista es la calle peatonal y ya para terminar este es un proyecto precisamente en la zona que ahorita se comentó y donde tenemos este cauce de arroyo y justamente una de las fotos me sorprendió verlo pero justamente una de las fotos fue este tapón que a alguien aquí se le hizo fácil dejar un hueco y hacer una calle por arriba del arroyo y por supuesto que el agua tumbó la barda se metió a las casas se llevó coches se llevó todo entonces aquí estamos tratando de respetar el arroyo en el cauce digo es un arroyo que Senealo marca esbelto pero lo estamos tratando de integrar a nuestro proyecto de paisaje y bueno generar aquí una especie que evita pista que cruce el arroyo etcétera pero definitivamente si no se resuelve el problema que hay aguas abajo pues vamos a tener un problema muy grande en este proyecto y bueno son cuatro torres de departamentos distintas alturas aquí esto obedece a los remitimientos obligados por las áreas unifamiliares existentes pero básicamente tenemos una planta tipo que se repite en cuatro torres y que más o menos logra la densidad permitida en ese predio cumpliendo con la altura que te dicta cada torre según los lotes unifamiliares más cercanos este es el alberque bueno por acá es donde vendría el área el arroyo que trataríamos de integrarlo inclusive pues en una zona medio de como de humedal en el área amplia del terreno bueno con esto termino solamente mostrar aquí a mi equipo que y comentar que obviamente todo este trabajo que mostré pues es el esfuerzo de muchísima gente que ha trabajado en la oficina en los últimos años ni son todos los que están ni son todos los que son ha pasado mucha gente por la oficina en todo este tiempo pero bueno quiero decir que pues gracias a ellos y a su entusiasmo y a su compromiso pues somos una oficina que está ahí trabajando duro y compitiendo fuerte en nuestra ciudad muchas gracias otra vez por la invitación y estamos aquí para alguna pregunta si es clave aplausos aplausos esto es producto de una especie como de conversación pendiente que nunca habíamos tenido Gilberto y yo y Gilberto hay cosas que seguramente no sabe a lo mejor yo conozco su obra desde mucho antes de lo que él cree este cuando desde que trabajábamos en México que cuando nos encontramos con la obra de Gilberto acá en Monterrey lo veíamos como una de las primeras gente que se habían atrevido a hacer a pasar de esa arquitectura de Barragán llena de color a una arquitectura muy abstracta semejante a lo que a veces perseguía Barragán pero con total ausencia de color y este más cerca de los blancos etcétera entonces para nosotros eso era muy nuevo yo soy supongo un muy mal crítico de arquitectura es algo que nunca he hecho no creo mucho en las teorías arquitectónicas pero también es típico en la crítica arquitectónica explicar la obra de los arquitectos haciendo referencias a otros arquitectos y tomándolo como si fueran influencias y pues es obvio que en la arquitectura no existe jamás nada que sea inventado eso es bastante obvio la arquitectura es una suma de influencias por supuesto en la cabeza de todo creador arquitectónico pero hay hay obras en las que dejen poner un reloj no iba a pasar de eso que prometí pero hay obras en las que las influencias son mucho más claras y evidentes hay otras en las que las influencias están mucho más disueltas adentro del proyecto y ya no son visibles y entonces empieza a aparecer una cierta originalidad en el trabajo otro aspecto que es muy interesante en el caso de Gilberto Gilberto es un arquitecto realmente atípico y hoy que estamos haciendo un proyecto juntos que estoy aprendiendo a entender cómo trabaja y su metodología etcétera refuerzo esa idea que tengo de que Gilberto rompe muchos moldes y es atípico en el sentido de que si yo si yo volteo para atrás a ver la arquitectura de hace él dijo lleva 21 años trabajando en esto la arquitectura de los últimos 21 años es un literal electrocardiograma mental e ideológico en los arquitectos que va desde esas etapas cuando estábamos más jóvenes en la escuela seguramente o saliendo de la escuela en donde la modernidad fue así como condenada férreamente por el posmodernismo y hasta los arquitectos más modernos o más retromodernos contemporáneos en esa época cometieron sus grandes pecados posmodernos hicieron estos edificios que parecían como réplicas muy artificiosas o artificiales del pasado de los cuales pues muchos de esos proyectos hoy en día nos arrepentimos estamos listos para demolerlos y han sucedido una cantidad de cosas en esos 20 años y en términos estilísticos ha habido una cantidad de vaivenes y misteriosamente la obra de Gilberto permanece y de pronto vemos como por eso se agradece que haya presentado sus primeras obras o algo de sus primeras obras porque vemos que él mismo se repite él mismo retoma sus propios temas y los vuelva a masajear 5, 10, 15, 20 años después cosa que es bastante raro yo creo que habla de una especie como de madurez muy precoz que él tenía y que hizo que los demás que tuvimos todo este ser de vaivenes en nuestra vida profesional privada etcétera que teníamos desplantes mucho más pasionales de decir vamos para un lado y vamos para el otro lado y ahora vamos para el otro lado y como que Gilberto se resistió así como bastante heroicamente a esas tentaciones y su obra tiene una especie una muy potente consistencia desde el principio hasta el final están ligados todos los proyectos cosa que hoy yo podría decir de arquitectos de nuestra generación prácticamente no existe prácticamente no hay nadie que pueda presumir de eso ahora las influencias que él nos platica me parecen sumamente modestas yo los aspectos que veo en su obra son como formas de pensar muy claras que tienen sus bases en los albores del movimiento moderno en temas que nosotros conocemos que son no sé el suprematismo destil la Bauhaus y ahí están siempre presentes en su trabajo como en la forma de arquitectos que a lo mejor él no cita pero seguramente tiene muy presentes como serían Schindler como serían Neutra como serían Mies Van der Rohe sobre todo entonces yo creo que cuál es la a veces se necesita que llegue otro colega para que diga bueno bueno si a veces hace uno estas cosas motivado por otras cosas que tenemos adentro mucho más profundas en la cabeza pero yo encuentro que en Gilberto hay una especie de obsesión casi compulsiva por separar y esa obsesión compulsiva hace que las obras la transición de la Casa Elizondo a sus últimas obras sea que las obras van ganando cada vez mayor ligereza o van o mayor claridad formal por ejemplo en la que los elementos cada vez empiezan a dividir más si se fijan hay obras en las que claramente la columna es la columna el muro es el muro el plano es el plano el techo es el techo y los se van separando como de cualquier forma con los espesores con las estructuras con los colores de pronto por eso hay estos altos contrastes en los cuales somos tan afines de pronto hay colores cremas de pronto hay colores blancos de pronto hay colores negros de pronto hay colores grises y todas estas gamas de pronto hay otro material que puede ser la madera o la piedra o el concreto pero cada uno de estos materiales va separando sus planos muy a la forma en la que Mies intentaba alcanzar esta especie como de ligereza etérea sobre todo las plantas casi todas las plantas de Gilberto tienen que ver con la famosa casa de ladrillo la brick house de Mies en donde hay esta especie como de composición neoplasticista que hace que las casas tengan esta como enorme dinámica de 360 grados y los espacios nunca adentro ni las formas ni las masas están desdobladas o sea nunca hay esa pesantez que produce el desdoblamiento de los elementos sino siempre están separados y algunas otras cosas que también son bastante interesantes es que aunque esta es una arquitectura como podría ser no sé la casa Farnsworth o el pabellón de Barcelona de Mies en donde hay ciertas exploraciones hacia adentro otras vocaciones así como la casa Farnsworth de estar dialogando todo el tiempo hacia el exterior es una casa más como para ser visto hacia adentro que como para ver para afuera y entonces de pronto en Gilberto hay todos esos gestos de pronto es intimista de pronto las cosas se abren hacia un lado así como dramáticamente pero siempre en esa línea como Miesiana y al final yo iba a decir una cosa que era una absoluta tontería yo iba a decir que tal vez esa continuidad que tiene estilística su trabajo era también producto de su estabilidad como persona su estabilidad personal y familiar etcétera que cuando uno platica con Gilberto es relajante Gilberto es una persona muy tranquila pero eso tampoco es cierto porque Mies tenía características muy similares y era una persona increíblemente tormentosa entonces no necesariamente está ligado una cosa con otra y finalmente yo podría digo platicar muchas otras cosas de esto pero yo creo que el comentario final es si se fijan la obra de Gilberto es una obra que está hecha prácticamente dentro de un solo género de la arquitectura la mayor parte que es el género habitacional y por lo tanto Gilberto que está exactamente en este momento cambiando hacia una nueva escala con su trabajo y esa colaboración con Fox & Foul que lo coloca por ejemplo en otra arena de conflicto arquitectónico con las tendencias internacionales etcétera en una oficina que tiene que es mucho más grande ahora que tiene talento joven fresco etcétera lo coloca en una posición distinta en la que yo supongo que todo autor se tiene que ver en el espejo va a tener que reflexionar y va a tener que pensar hasta qué punto esta arquitectura la va a cambiar de escala y le va a volver ahora una arquitectura pública que es mucho más parte de la ciudad que esa reflexión supongo que va a ser muy interesante porque es un arquitecto anormalmente maduro para su edad y para cerrar yo supongo que las mejores obras de Gilberto están por supuesto por venir y de hecho creo que le sobran varias décadas para esto ahora todo depende de que los desarrolladores la ciudad etcétera quien tiene que pagar la arquitectura confía en él no sólo para hacer arquitectura residencial sino para hacer arquitectura en los demás géneros y ver hacia dónde lo lleva yo lo felicito ampliamente ahora sí si alguien tiene alguna pregunta nos vamos a sentar acá y con todo gusto se la contesta Gilberto muchas gracias si alguien quiere hacer una pregunta que levante la mano ahí hay dos habría que pasar un micrófono para que se grabe en el video tenemos un micrófono suelto aquí hay dos preguntas bueno gracias pues sí muy interesante tu conferencia arquitecto también el comentarista de tu obra de tu conferencia extraordinario también yo quería comentarte que bueno pues aquí voy a echarme un comercialito ahí me tocó trabajar en el despacho de Luis Barreán y Raúl Ferrer a dos años conozco muy bien la arquitectura me tocó hacer aquí la casa Valdés que la conocen por la casa amarilla que tiene muchas novelas muchas leyendas cuando yo di clase ahí en el TEC de diseño mis alumnos me contaban cosas de novela de leyenda de esa casa yo la construí únicamente y me dejaron algo de opciones de intervenir en el diseño por eso te quiero decir que observo tampoco tuviste la conferencia para que Raúl Porras que es mi nombre te evaluara verdad simplemente quiero decirte que extraordinariamente este has aprovechado 21 años de tu carrera profesional yo creo que estás buscando un estilo y te veo espolones para gallo para lograr eso sin embargo pues no te pareces a Barragán en nada yo no creo aquí aquí ni en ningún lado en los Barragáncitos regiomontanos al mismo Legorreta yo le dije oiga usted Ricardo Legorreta verdad usted no es Barragán segundo ni 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 una copia de él aunque las influencias son válidas tú lo dijiste al principio de tu plática Gilberto si acaso yo vería que tu evolución es 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 valiente también te vi parecido a a Richard Noitra a Van der Rohe este influenciado pues por por las obras de ellos sin embargo creo que vas por un estilo y yo como arquitecto regiomontano pues a mí me gusta que un joven como tú este esté en busca de desarrollar un estilo a lo mejor este te estás metiendo demasiado a las cuestiones estructurales ingenieriles pero eso también es cuestión de de ser valiente verdad los arquitectos no tenemos por qué no buscar alternativas de ese tipo para desarrollar más arquitectura yo si acaso te parece en Barragán es que Luis Barragán decía no ordenes tanto tus vanos en tus fachadas desordénalos parece de arquitecto decía él porque él desordenaba de alguna manera sus vanos sus elementos de fachada y he visto que los últimos departamentos que diseñaste pues hay un cierto anarquismo en el ordenamiento de los elementos de fachada eso también lo veo positivo porque es valentía discúlpame que no te haga una pregunta pero diste tan buena conferencia y tu comentarista tan atinado que no tengo preguntas muchas gracias hay una pregunta allá atrás el joven bueno muchas gracias por el comentario nada más bueno señor arquitecto este dentro de su de su práctica cuál es su base para el diseño la topografía el clima la estructura los materiales y otra pregunta cómo hacer ciudad con sus conjuntos habitacionales que usted hace así en vertical cómo logra hacer ciudad para ubicarse en el en el contexto urbano si bueno la primera pregunta yo te diría que uno de los temas que para mí es muy importante y que creo que en en el área donde me toca trabajar que normalmente San Pedro algo en Monterrey pero normalmente muchos de los proyectos que hemos hecho están en San Pedro o en Santa Catarina pero normalmente están cercanos a la Sierra Madre para mí casi siempre el tema es la montaña el tema son las vistas el tema es cómo involucrar nuestro paisaje maravilloso a la arquitectura entonces normalmente lo primero que yo busco en un proyecto es que qué vistas potenciales tiene y pongo el ejemplo de de la casa del TEC que normalmente las casas del TEC pues están digo yo ahorita estoy haciendo una donde de plano no hubo nada que hacer pero en esa pues girando la casa y forzando un poco el el sembrado del proyecto logramos generar unas vistas y abriendo un ventanal enorme quizá un poquito expuesto al poniente pero logramos meter la Sierra Madre perdón el Cerro de las Mitras la Sierra de las Mitras en nuestro proyecto entonces yo creo que siempre si uno tiene respeto por la naturaleza y la valora para mí esa es la primera pauta siempre pero no tiene que ser la montaña puede ser un árbol puede ser un árbol que está adentro nosotros ya no obviamente cada vez tengo que quitar proyectos viejos para poder mostrar los nuevos pero hay proyectos anteriores como el restaurante Grijalva que hice con un amigo con Jesús Martínez donde dejamos un árbol existente un palo blanco lo dejamos en el interior y generamos un techo ahí de 8 metros y ahí vivió el árbol hasta que lo talaron no se murió lo talaron el día que remodelaron el local y metieron unas palmeras ahí en macetas y no solo dejamos el palo blanco sembramos varios encinos encinos siempre verdes sembrados en lo que era el área de jardín que se convirtió en restaurante y aparte generamos unos patios con sillar alrededor del restaurante y salvamos visualmente unos alamillos ahí moribundos que había bueno pues los iluminamos y los no les pusimos yedra entonces muchas veces el respeto a la naturaleza ya sea al paisaje o a la naturaleza inmediata como puede ser la vegetación existente específicamente los árboles es la primera pauta otro tema para mí súper importante es tratar de que la arquitectura permanezca en el tiempo verdad o sea si tú quieres hacer arquitectura demasiado llamativa demasiado de moda demasiado estridente va a tener una vida muy corta entonces alguien va a quererla modificar pronto si tú haces un edificio sobrio yo creo que un buen ejemplo sería por ejemplo Torremiravalle que tiene diseño pero tiene materiales muy sobrios funciona aporta creo yo un poco ahí al entorno urbano también ahí tuve mucha suerte porque fue el primer edificio alto en la zona entonces eso permite que el edificio también se pueda ver desde sus 360 grados tiene una altura que te permite verlo tuve la fortuna que los clientes me permitieron hacer un remate interesante y darle un sin ser un edificio otra vez como comento de lujo logramos utilizar materiales que permanezcan bien o sea que se mantengan bien en el tiempo que no pasen de moda colores que no pasen de moda y bueno yo creo que esos son algunos de los primeros temas que uno tiene que considerar y la otra cosa que me preguntaba era sobre el contexto pues la verdad es un tema difícil yo creo que aunque yo tengo estudios de urbanismo no sé si te voy a contestar bien yo creo que la mejor manera de hacer ciudad es hacer arquitectura de calidad y la suma de todos los granos de arena con arquitectura de buena calidad van a sumar una buena ciudad creo que si no hay que ser excesivamente protagonista pero también creo que no vivimos en Florencia donde tengamos que cuidar el entorno histórico y los remetimientos y las verdad entonces creo que hay lugares yo creo que esa pequeña intervención que hicimos en el museo de Monclova pues es un ejemplo de que estamos tratando de ser respetuosos del pasado pero al final del día yo creo que es una intervención de calidad una a una eso es lo que va generando una mejor ciudad y de hecho de los puntos que traía de las ideas que no dije precisamente una de ellas era esa que dentro de mis influencias que bueno aquí Víctor me hizo favor de extenderse mucho más pero es cierto a mí toda la vida me entusiasmó mucho la arquitectura desde que empecé a estudiar pero quizá incluso desde antes me entusiasmaba mucho la arquitectura de esa época la arquitectura del movimiento moderno puro de los 20 a los 50 o 60 me entusiasmaba mucho ver la obra de sobre todo de Le Corbusier de Gropius de Mies etcétera después más recientemente también tuve la fortuna o sigo teniendo la fortuna de estar ahí colaborando un poquito con la cátedra Luis Barragán que ahora el arquitecto hace la redondo lleva y antes el arquitecto Eduardo Padilla y eso me ha permitido también conocer de primera mano a grandes arquitectos como han sido Alberto Campo Baeza Carlos Ferrater Germán del Sol y yo creo que toda esa suma de influencias termina con esto la influencia de mis colegas aquí en la ciudad recientemente hicimos aquí con el arquitecto Ricardo y otros buenos amigos que aquí están algunos un viaje a China puros arquitectos a ver arquitectura a discutir a reflexionar a comentar entonces uno se va enriqueciendo de diferentes círculos y yo creo que al final del día la ciudad la estamos haciendo pues todos y la suma de muchas piezas de calidad es lo que nos va al final del día a dar una mejor ciudad ¿alguna otra pregunta? hay una pregunta aquí abajo y probablemente sea ya la última de la sesión para cumplir con el tiempo gracias me voy a cambiar de lugar porque tengo una pregunta para los dos para verlos perdón no, me cambiaba de lugar para verlos tengo una pregunta para cada uno primero arquitecto ¿qué es lo que Gilberto Rodríguez quiere lograr en el tiempo? vamos empezamos a estudiar la carrera cualquiera que sea con un objetivo un objetivo de vida a largo plazo yo quiero a través de mi arquitectura quedar así lograr esto eso me gustaría mucho saberlo y para Víctor hablaste de un lugar de un lugar que ocupa ya el arquitecto en el mundo de la arquitectura me gustaría que lo puntualizaras que dijeras ¿este es el lugar o este lugar ocupa entre ellos? bueno pues mira yo realmente como muchos de mis colegas pues soy un enamorado de la profesión me gusta mucho lo que hago es una profesión pues a cierto punto pesada sacrificada no pretendo quizá lo que más pretendo sea poner mi grano de arena a que esta ciudad sea mejor en ese sentido por supuesto espero que mi firma tenga trabajo que se digo hay toda la parte de de salud financiera que tiene que tener un despacho que tienes que tener siempre tienes que estar metiendo nuevos proyectos tienes que estar saliendo adelante con todos los gastos que una oficina conlleva y obviamente ese es un objetivo permanecer y estar siempre ahí no te diría que tenga ambiciones de hacer cosas en otras partes del mundo nada más porque si digo si llega la oportunidad que padre pero yo si tengo la oportunidad de al final de mi vida ver que entre yo y mis colegas de mi generación logramos aportar mucho para que el Monterrey de los ochentas o noventas de que yo me gradué al Monterrey de no sé cuándo que yo me retire haya dado un gran salto y que obviamente insisto que es un esfuerzo colectivo de no nada más de los arquitectos es también de que los desarrolladores sean más receptivos que los clientes en general sean más receptivos yo en ese sentido te puedo decir que tengo siento que me tocó estar en una generación donde afortunadamente la clientela estaba abierta a la arquitectura contemporánea claro he perdido muchos proyectos porque llegan y ven lo que yo hago y no se identifican y no vuelven y no pasa nada no pasa nada pero creo que la suma del trabajo de todos los arquitectos que estamos tratando de hacer una mejor ciudad es el resultado que yo espero al final de mi carrera no una cosa personal sino una cosa colectiva y la otra pregunta era para Víctor ¿está prendido? ¿sí? yo no debería contestar porque es su show no mi show pero entonces te contesto de una forma como común yo te diría que en esta profesión el que se obsesiona con la fama generalmente no la va a alcanzar y si la alcanza no le va a hacer ningún bien a nadie yo te diría que es un asunto que tiene mucho más que ver con una búsqueda muy personal y que tiene un fin como de apreciación mucho más colectiva es el sentido realmente artístico que tiene esto yo te podría decir que el edificio que estamos ahorita proyectando es un edificio en el que uno empuja al otro para ir más adelante y sorprendernos juntos de lo que estamos haciendo y lo que pues no sé hoy en la noche vamos a soñar que lo acabemos pues es que se construya y que ese mismo efecto que nosotros buscamos y sentimos de emoción etcétera de sorpresa en el mismo trabajo que vas produciendo se lo puedas conectar a los demás o sea tampoco tiene una misión la arquitectura no hay que ver más allá de lo que es pero si tiene ese efecto de una enorme potencia sobre el público cuando las cosas se logran cuando lo vas a lograr es imposible pronosticarlo en tu carrera pero esa búsqueda es continua 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 el mejor ejemplo es Le Corbusier muchas gracias Agradecemos la participación del arquitecto Gilberto L. Rodríguez por su excelente conferencia y también al doctor arquitecto Víctor Márquez por sus comentarios muy atinados que nos ha dado sobre la conferencia de Gilberto a continuación les vamos a hacer la entrega un reconocimiento a cada uno de ellos el capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura otorga el presente reconocimiento al arquitecto Gilberto L. Rodríguez por su contribución esta noche en la Academia y también el del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura el otro presente reconocimiento al doctor Víctor Márquez Cravioto por haber colaborado con nosotros esta noche por último unos avisos les recordamos el ciclo de conferencias que el capítulo Monterrey y el Museo de Historia Mexicana está todavía teniendo durante este semestre la conferencia la sexta conferencia se llama la Ciudad Postmoderna de Estrategia de Negocios que estará a cargo de la doctora Celestera Redondo Zambrano Académica Emérita del capítulo Monterrey este será el próximo lunes el 8 de noviembre cerramos el ciclo de estas conferencias el día 6 de diciembre con un panel de discusión con todos los expertos que participaron de este ciclo esos son los avisos que tenemos también tenemos un aviso de parte de nuestros amigos de planos residenciales el grupo planos la editorial para arquitectura en México tiene el honor de invitarlos a los miembros de la Academia Nacional de Arquitectura y a todo el público que nos acompaña al evento Transplanos 2010 que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre que es martes en el área tierra dentro del museo en punto de las 7 de la noche dicha ceremonia se hará para hacer reconocimiento a los arquitectos top residenciales relacionados con nuestros perdón seleccionados por nuestros lectores a nivel nacional entre los que se encuentra nuestro invitado esta noche el arquitecto Gilberto de los Rodríguez y contaremos con la presencia del arquitecto Henry Ponce reseñando su obra Casa Love 64 la cual ha sido galardonada por la Bienal Nacional de Arquitectura y el premio Bracemex entre otros reconocimientos y que nos invitan a participar de este evento que será el 7 de diciembre también nuestro amigo Ricardo tiene otro aviso muy breve estamos en reforestación extrema que ustedes conocen desarrollando un festival de la bellota que es la primera vez en la historia de Monterrey tenemos unos manuales mil ejemplares para cómo recolectar cómo germinar y después qué hacer con la bellota para tener árboles preciosos un año después va a ser el sábado 6 próximo y el siguiente sábado 13 en Chipinque en la mañana del sábado vamos a sacar una publicación del periódico para que estén enterados pero bueno les quería participar que lo hacemos con mucho gusto a favor de la ciudad gracias muchas gracias por último agradecemos a nuestros amigos de la academia que hacen posible los eventos que realizamos mes con mes nuestros amigos de Render Solution Pablo Ayala de Hunter Douglas que nos acompaña nuestros amigos de Kimichi que nos apoyan siempre con el video Casa Italia que nos proporciona el mobiliario que utilizamos en las sesiones Chao Precarce Espacio Inteligente y todos ellos que siempre nos acompañan les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a asistir a la próxima sesión de la academia que será el lunes 6 de diciembre a la misma hora en este espacio muchas gracias aplausos